Insistimos en que, no sé si se está canalizando el malestar o esa desaveniencia entre José Pedro López y sus trabajadores a través de su caso concreto. ¿Tiene conocimiento o constancia de que se pueda emprender otra acción judicial por estos supuestos hechos delictivos? Pues no lo sé. Supongo que esto también le puede abrir los ojos a la gente. O sea, es posible. Es que yo mismo, por ejemplo, cuando tú ves que te hacen una demanda por competencia desleal, cuando dices, no entiendo dónde está la competencia desleal, pues igual a mí me ha abierto los ojos para decir, oye, cuando acabe esto, yo creo que el que puede presentar una demanda por competencia desleal soy yo. Porque tengo pruebas en forma de whatsapps y de otras formas en las que hay empresas que dicen que rompen un preacuerdo por las presiones de este señor. ¿Eso quiere decir que va a emprender acción judicial? No, no, no lo sé. Yo siempre voy a hacerlo, pero cuando tú me preguntas, oye, ¿tú crees que hay gente que a partir de esto puede emprender acciones judiciales? Pues yo no lo descartaría. Y por eso te hablo en primera persona. Es que yo tampoco lo descarto. Gracias. 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 Gracias.